Primero que nada unas cosas importantes antes de empezar con este video Con este video no estoy incitando ni invitando a nadie a que haga lo que hacemos nosotros en este video O lo que platicamos nosotros en este video Este video es simplemente informativo para dar a conocer pues lo que hace el babe Después de muchos años, alguien con experiencia nos cuenta sobre el tema en este video El día de mañana era mañana y ya me regreso para Guadalajara Gente hay muchos planes, hay muchas cosas muy chidas También después de este video ya no voy a estar haciendo tantos videos de babe Para que Youtube no me castigue, Youtube no te preocupes ya este es como que el último O me voy a dar un buen tiempo, no lo sé También quiero comentarles gente que los videos los voy a estar también subiendo a Facebook Ahorita ya empecé desde antier más que nada empecé Les dejo acá abajo el primer video que subí explicando más que nada como va a estar el asunto Y abajo les dejo mi página de Facebook que es como mi Facebook personal Donde voy a estar subiendo mis vlogs también a Facebook Ahí la gente que tenga su sistema de plan con redes sociales gratis Pues va a poder ver mis vlogs aunque no tenga internet Y tenga Facebook con redes sociales gratis, me puede ver ahí Ahorita estoy subiendo algunos vlogs pasados para ir como al corriente Me estoy brincando algunos Y cuando lleguemos al corriente de los vlogs que estoy haciendo Que hago día con día en este canal Pues estaré subiendo ese vlog aquí Igual como siempre aquí a Youtube Y un día después a Facebook A lo mejor van a tener contenido exclusivo en Facebook también Más que nada a lo mejor de videos de babes A ver como va el asunto no lo sé Aunque la verdad quiero seguir con el contenido de babes también aquí en Youtube Vamos a ver como se porta Youtube en los futuros días Y vemos que onda Sin nada más que decir gente dejen su like si es que les gusta este video Si es que les gustan los babes Suscríbanse al canal, activen la campanita Si quieren háganse miembro también por ahí Y comentenme alguna pregunta que tengan sobre babes Acá abajo en los comentarios Cuídense mucho y disfruten de este video Pues que onda raza como andamos Espero que estén super super bien Casi no suelo presentarás mis vlogs Pero el día de hoy es como que un vlog un tanto especial Un poco diferente Estamos así con compita Joaquín Pero antrox no? Así te pones según me dijo Javi Te pones en Gamertag no? Sí En los videojuegos Desde hace como 10 años Más o más Se ha morrido Entonces actualmente Es yo creo que el que más tiempo que yo conozco Y lleva vapeando y todo eso Yo no me considero alguien que hace contenido de babes Y esas cosillas He hecho uno que otro video En realidad no tengo Yo creo que todavía no tengo ni 10 videos de esto De los pinches 700 videos que tengo subidos en mi canal Pero mucha gente últimamente se me han hecho virales algunos videos Les estaba gustando bastante Y me gusta Me gusta el B Me gusta vapear Y si me hace interesante Así que hice unas preguntas en Instagram En Twitter Para que me sigan El día de ayer Que nos solicitamos haciendo unas preguntas Entonces quería que Que nos comentaras más que nada tú Que ya llevas tanto tiempo vapeando Desmentir un poco todo lo que la gente piensa Que lo cuente alguien que en verdad Lo ha usado Que no pinche chisme de noticias De Ay te da cáncer Sabes lo que a mi más me cae Que te dicen Es que los pulmones se te llenan de agua Y te van a salir plantas Es como no mames Entonces cuando vas a pinche alberca Y te tragas agua con miedos No te pasa nada Eso se llama mata la planta wey Ah si No es como raza Vas al mar A la piscina Tragas un chingo de agua Te tolas y te metes Cuando casi te ahogas Y Que No es como que se te va a quedar ahí el agua Sabes Como Nueve años vapeando tú Nueve No si no tiene nada de efecto secundario No he notado wey Conoce también un chingo de gente Que ha vapeado tanto tiempo Lo Lo más común que escucho es Que es peor que el cigarro No es cierto No es cierto El cigarro tiene Siete mil ocho mil químicos Veneno de rata wey De todo wey Tiene de todo hasta lo que no wey Ah baby Y lo único malo fue la nicotina Y la neta La neta La nicotina La nicotina Y a ver para la gente que no sabe nada wey La nicotina Que es Y que te hace Esa es una pinche buena pregunta Esa es una buena pregunta No La nicotina pues Es algo pues adictivo La neta es algo adictivo wey Que te hace Te Te sube la presión Te sube el Te El Ritmo del corazón Ah En las mujeres wey Pinche defectos de nacimiento Y todo ese pedo Pero ya es la gente que se Que se exagera no Así es Si 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 Ya si hay mucha gente que fuma Y El cigarro tiene mucha nicotina Y no es como que Les pase Muchas cosas malas A menos de que ya sean muy muy adictos Así es Y lo que no te da cáncer La nicotina no te da cáncer Lo que te da cáncer Es todo lo del humo Todo lo que tiene el cigarro Si man Es el humo Estas quemando el tabaco La nicotina el único que te hace Que te levantes wey La única razón por la que la gente Fuma wey Es usualmente Es porque te da la nicotina Te da el efecto de estar Como que Te despierta en 6 segundos wey Entonces en el momento Que tu lo Que tu lo Como se dice Lo respiras wey Que lo ingieres Ah que lo ingieres Y la nicotina ya toca a tu cuerpo Wey dura 6 segundos Para que tu sientas ya el efecto wey De que De que la nicotina está en tu cuerpo Y por eso la gente Es tan Es tan adicta al cigarro Porque Tiene un efecto rápido wey Imagínate que yo te diga Ok fúmate un cigarro ahorita wey Y a las 3 horas Vas a sentir la nicotina Tu crees que la gente Todavía fumara Por eso es la única razón Por la Que la nicotina O sea aparte Que es adictiva wey Pero es Es la forma más rápida De ingerirla wey Y se siente pues Eso también Hay muchísimos líquidos En nicotina O sea no Eso ya depende de ti O sea siempre Fíjate Cuando vas a comprar un líquido Cualquier líquido Siempre Este no tiene No Aquí siempre tiene que Por ley Se supone que tiene que venir Cuanta nicotina tiene Este Los líquidos Este dice que no tiene Simona ahí dice Nicotine free Cero O hay unos que dice Cero miligramos de nicotina Cero miligramos Yo los que Los que yo a peor raza Son de 3 miligramos de nicotina Siempre Siempre son Los únicos Y también tengo de cero Y para mi es lo mismo Sabes Es lo mismo Algo muy importante Y ya siendo como que Más abierto con todo mi público Yo cuando salgo a fiestas Y esto Fue solo fumar O sea Fumo Fumo cigarro Y Prefiero mil veces El bae O sea El sabor El sabor El olor Por ejemplo No puedo justificar Ah fumo por esto Porque Siento que no tiene justificación No tiene ningún tipo de justificación Pero a veces Como de Estás chaleando Estás fumando Para convivir Te pones Más rápido Hace años Gente Yo soy alguien Que a partir de que Me dediqué a todo esto De creación de contenido En YouTube Y todo esto Dejé de hacer mucho ejercicio Y lo primero que hice Fue vapear Antes de fumar Mi historia Creo que nunca la he contado En YouTube O sea Yo cuando fui a Polonia Hace dos años Cuando me invitó G2A Fui a una fiesta Y había Un cuarto Que era de jucado Y yo en ese entonces Nomás le hablaba a mi jefa En ese entonces Que ya no Ahorita era nosotra Pero era española Entonces hablaba español Y pues ya no me quería Separar ellas Porque nadie hablaba español Más que ella Entonces probé Esa cosa primero La jucca Y salía bien rico Como de saborcito Y me gustó mucho Que salía el vapor Y dije Y ya me fui a allá Me regresé a México Y todo Y compré cigarros Porque me gustaba Como salía el vaporcito Pero nada más Primero que probé Me mareó un chingo Y sabía Había un culero Y olía Había un culero Y no Lo compré Y se quedaron a la verga Y luego me encargué Mi primer vape Y luego fue cuando hice El primer video Que hice sobre el vape El vape lo conozco Porque muchos gamers Lo usan Muchísimos gamers Y más los de México Lo usan El vape Al Capón Así Siempre 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 han usado Entonces una vez Que yo tuve un evento Con ellos Que nos contrataron los dos Vi que lo usaban Y dije Ah se ve chido Y pues yo Ahí fue cuando empecé En todo este mundo Entonces después Siempre vapeaba De repente en la fiesta Tengo todos mis amigos Fuman we Todos mis amigos Fuman we Es raro mi compa Que no fuma Y fue cuando yo también Empecé a fumar we Pero te digo A veces Dejo de vapear Y empiezo a fumar No porque me guste más fumar Sino porque se me acaban Las pinches resistencias Y no las puedo conseguir En México we Y es como de Pues si no tengo esto Pues uso el otro Y por eso uso Pero Pero regresando A lo contigo we Entonces Nueve años Y no tienen Ningún efecto secundario we Ninguno De hecho cuando fumaba Llevaba inhalador Tengo el asma A todos lados Pero tu antes de vapear fumabas Fumaba Fumaba si Comía Chegamos Fácil we Diez fracos we Te estoy hablando No fumaba en el día Pero de noche Yo considero que salía Como las seis de la mañana De tres A siete Tres a seis De la mañana Los diez fracos Mínimos we Y antes de meterme En la casa Otro fracillo Acá fuera La cantona Acá we Y Con el inhalador Me levantaba Es la cosa Cuando fumas Te levantas bien puteado Viste eso no we Si ma Si fumaste un chingo we Te levantas como si estuvieras crudo No se si te ha pasado Cuando fumas No no Yo nunca he fumado mucho we No si we A veces me levantaba Hasta la madre we Que así Bien crudo we Con sed Y ese dolorcito de cabeza We cuando estas crudo Si ma Si ma Y a A los Como veinte años Comence a hacer We Y A los Cuatro Cinco meses we Ya te sientes Te sientes mucho mejor Sientes que puedes respirar En el aspecto Que no te No te boteas tanto Si ma O sea Antes Subes Inches Inches Calera Como que mas o menos Montas humando Y te hacen eternas we Si ma Que te cansas mucho we Pinchos Cosas tan fáciles Como subir escaleras Exactamente we Y luego Aja cortico Comienzas a darte cuenta we Que si puedes respirar poquito mas Y ya como los seis Ocho meses Oler Y probar las cosas we O sea Las comidas te saben mejor Puedes oler cosas un poquito mas facil we O sea Las cositas así we Las dando cuantas Después de un año we Ya notas we La gran diferencia que No se Las cositas we No se Si hacen como café en la mañana En tu casa we Te huele mejor Y ajá te levantas como Ay we Huele a café Si we Si me entiendes we Y cuando se daba Ni cuenta te dabas we Nomás mirabas a la cafetera Que ya estaba ahí we A ver A los Que we Como al año Año y medio we Ya dejé De llevarme el inhalador Ya no tenia pinches Tacas de asma No tenia No lo ocupaba we Casi casi el babe Te quito el asma Como que le dice A la baja El pinche magico Esa madre de O sea no Si que le va a quitar a todos we Para eso fue una de las cosas Que el Si Que el sintio Si 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 Como les digo gente O sea No es como que es la madre de la vida del mundo Y que no hace nada de daño Porque algo debe tener de malo Pero si lo compras Por ejemplo Con lo que Siempre se compra Acá es el cigarro we Siempre dicen que es como 95% menos dañino Y ya está Eso yo siento que más Que el cigarro Entonces Cuando me preguntan a mi Eh wey Estás fomentando eso Y eso Todos crecemos Mucha gente me sigue de mi edad Un poquito más pequeños Y cuando empiecen a salir Cuando ya cumplan sus 18 años Que ya pueden ir a antros Y eso Yo prefiero mil veces Que empiecen a vapear A que empiecen a fumar O sea neta Prefiero mil veces Yo que me audiencie Que me sigue Toda la gente que Si puedo No estoy dando ni un buen ejemplo Porque si quisiera dar un buen ejemplo No haría ninguna de las cosas wey No haría videos de esto Pero prefiero mil veces De que Si van a una fiesta Y que les ofrezcan cigarro Que digan no Mejor vapear La neta Menos dañino Y huele rico wey O sea a mi por ejemplo Me cagaba de repente Cuando luego me echaba un cigarro En mi cuarto wey Queda apestando el cuarto Bien culero Tienes que ir a todas las ventanas Wey No se quita No se ni el carro Tampoco en el carro No en el carro se apesta bien Los dedos wey La nariz Siempre tiene ese olor wey No todo Entonces con este Este esta huele rico wey Aromatiza bien con tu cuarto wey Mi jefe se me pensaba Que quemaba Que quemaba velas Ah si? Si wey Estas quemando velas No Estas seguro Y se metía en mi cuarto Buscaba si tenia una vela wey Le paniquearon la vela ¿Eh? Si le da miedo las velas Le dice que se va a quemar la casa Si wey Ya se termina la No se sabe No se sabe Si sabe que como De todas las cosas Los compas wey No wey Estas quemando velas En la noche o que O sea no se wey Y era como por el rey Lo olía wey Hacía el pasillo wey A ver wey Echate en el culo wey Ahora si vamos a leer Unas cuantas de las preguntas Gente que Que bueno Que me pusieron por Twitter Y Instagram Muchas gracias a la gente Que participo y eso Pregunta el Osvar Rusher Que babe Actualmente recomiendas Para empezar La gente quiere empezar A vapear Ok Sog un kid de inicio Siempre recomiendo Lo que viene siendo Los printsticks Viene siendo El V8 El printstick Ah Algo super fácil Algo que no tenga Control de voltaje Agarable No tenga O sea Que nomas cambies la resistencia Y ya Pica cinco veces Se prende Pica cinco veces Se apaga Y ya Sencillísimo Se conecta con USB La luz de cia está roja Se está cargando Cuando se apaga Ya está cargado Super básico Smog hace Y también otras compañías Se hace Pero No más Es el de smog El smog No todos los que tengan Como stick Que son como el que yo Yo tengo un video Los voy a dejar Por la parte de la esquina De la izquierda No de la derecha Creo Es el resiststick Ese está bueno El que tú dijiste El Prince El Prince El V8 Son muy buenos Para comenzar Todos son de smog Creo no Si todos son de smog Están muy buenos Para que los busquen Igual acá en la descripción Les voy a dejar El nombre de los que son No les voy a dejar Ninguna página De nada gente Próximamente tenemos acá Planes de sacar algo Para toda la gente Que me sigue Que pudimos tener en México A ver si sacamos Unos cuantos líquidos Hechos por él Este vamos a sacar Bueno Calidad de Estados Unidos Pues Como dice JV Algo bien gente Algo bien Pues vamos a pensar En planes futuros Y a ver como Como resulta todo esto Vamos a ver más preguntas Bueno La pregunta más común Que me hacían Era que se hace daño Esa es la pregunta Que más preguntan siempre Pues ya respondiste No Si Es que se supone Que no hay suficiente O sea Suficiente investigación O el VIP no ha estado Lo suficientemente Tanto tiempo Para poder hacer Una investigación De que tanto daño Te puede hacer Al contrario El cigarro El cigarro tiene Muchísimos años Entonces ya puedes ver Los efectos secundarios De muchísimos años Entonces ahorita No hay suficientemente Tiempo Para poder ver Para dar una investigación Y decir Sabes que Aquí ya tenemos El primer caso Este güey vapeó No sé 15 años Y es lo que le pasó Pero por ejemplo Efectos a corto plazo Como el cigarro No te da No Como este que lleva Nueve años vapeando Y no le ha pasado Prácticamente nada Y el cigarro Luego no te dofeas Te empieza a dofear A los muchos Cinco meses que te fumas Y ya He ido a convenciones Hay gente embarazada No una persona No VIP No están VIP Pero están alrededor Según que no es A efectos secundarios Igual No estoy recomendando Que tengas un comorrido Y estés haciendo VIP Ahí con él Y acá O sea Tampoco no estoy haciendo eso También ponte a pensar Tiene un poquito de respeto Para ti Tu hijo Y tu esposa O lo que sea Pero Los estudios dicen Que no hay Efectos secundarios Hasta ahorita Hasta ahorita Este güey dice Si empiezo con un vape Tengo lo dañido del cigarro Eso sería malo Cabrón pinche foto Te ves como que tienes 12 años Güey Espérate a la verga Ponte a jugar juguetes Tú A qué edad Mucha gente pregunta A qué edad A qué edad puedo vapear Gente Todo tiene su regla Por ley No puedes Empezar a hacer Ni cigarro Ni alcohol Ni vape Antes de los 18 años En México En Estados Unidos Antes de los 21 Esto es una ley Gente Neta Como yo Platicábamos antes De que empezara a grabar Disfruten su vida Neta No es necesario Que vapeen No les va a hacer falta O sea Cuando llegue el momento Cuando llegue la edad De que ya puedan comprar Y usarlo Pruébenlo Y úsenlo Si les gusta Chido Si no 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 se adelanten Gente Neta Como tú me decías De que Las borracheras Con fumas Y cuando vapeas Y eso No te vas a acordar Gente O sea Pero Yo tengo recuerdos Muy bonitos De cuando estaba morro Y tenía 15 años 16 años Que ahorita La verdad Que empiezan a tomar La raza De cuando jugaba fu Cuando hacía esto Lo otro Entonces neta Aguántense Hasta que tengan dicho hecho No es algo necesario Si se ve bonito Y todo Pero todo a su tiempo Gente Ahorita Vivan Pues su edad La neta Vivan la vida En ese aspecto La edad Algo también Que preguntan Le preguntan mucho El vape Es para dejar de fumar Y que pasa Si vapeo Y nunca he fumado Inicialmente El vape se hizo Para que dejes de fumar Para reemplazarlo Porque igual Los químicos Y todo La línea De un fraco Si nunca fumas ¿Para qué haces vape? Si me entiendes Así lo miro yo Yo he trabajado Los últimos seis años En una tienda de vape La mía Trabajo con esta Y Es caro De esto me llega a la gente Me llega a la gente Y dice Hey quiero ser vape Ok Ok ¿Fumas? ¿Quieres dejar de fumar? ¿Quieres su experiencia? Oh pues no 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 Nada ¿Quien empezará? Nada Ah pues ¿Para qué quieres ser? No pues que está chilo Ok Está chilo Ah Más o menos Tienes idea ¿Por qué? O aparte que está chilo Y normalmente se quedan así como que pues Tú no sabes Está raro wey Porque pues nadie te pregunta eso wey Ajá Si Mucha gente dice No pues Tu trabajo es vender O sea ¿Tú no quieres vender? No se trata Lo más de vender O sea Se trata de Decir Ok ¿Para qué lo ocupas? ¿O para qué lo quieres? O sea Y luego vamos a eso Ok Quieres ser big No hay Razón por qué Empecer Nicotina Hay Hay Sabores en cero Nicotina Sabia Pero no estoy diciendo que es mejor Que ser nada Si es mejor Si no No te metas ¿De pa qué? Si Se lo puedes probar algún día Para que Para que te quites Esa espinita que tienes Exactamente Pero mucha gente tampoco No lo usa para Reemplazar el cigarro wey Es más bien como la raza Que sale a la fiesta wey Si quiere ver el culo O quiere andar con la gente Y más bien por social wey Es como que Sabes que no fumo Nomás social wey Como tú O también que diga No quiero fumar Y voy a Fierce ¿Todos fuman? Fuman Ah Yo por ejemplo Yo empecé a pear Porque me gusta Y de repente Me gusta como sabe Me gusta Por ejemplo Y eso Entonces también es válido Pero así como dice él Si no Fumas antes Si no tienes la experiencia ¿Para qué? Y si vas a empezar Si tienes la duda Y te gusto Cero nicotina Cero nicotina Porque si no Te crea una pequeña adicción Y vas a querer siempre Entonces No está chido Si todavía no te metes No te metes Es como la gente que fuma ¿No? Fumar es el más pendejo del mundo Está fumando Que pendejos Mucha gente dice La peor cosa que puedo hacer Toda mi vida Es comenzar a fumar Porque no lo pueden dejar Está difícil Está difícil Está difícil Fumar entonces Si no se ha metido Mira Con y se metan Si les da la duda Pruébenla una vez Creo que probando una vez No sé Te vas a adicción ya No vamos a ver Pero Yo siento que el mayor problema Es como de Ah quiero otro Es como de Ah es que ya meto Pero No No es necesario La neta No No es necesario Más o menos ¿Cuánto duran las resistencias? Ok Es que depende de cuánto vapeas Si es una planta muy común Siempre me la hacen Es que tanto vapeas Normalmente Yo te voy a decir Que dura Una botella de líquido Siendo de Como 60 mililitros O sea Si te dura la botella Tres semanas Te dura la resistencia Como tres semanas Dependiendo del líquido ¿De cuánto líquido? Todo depende del líquido Pues es cuántos Uffs le des No Si Y también De que está hecho O sea De que tiene Que contiene el líquido Si tiene muchos azúcares Muchas Cosas que Que les ponen los líquidos Muchas veces Te agotan las resistencias Más rápido Y tú me dijiste Que los líquidos Que son más Más azucarados Como los de postres Nuevamente Te chingas la resistencia Más rápido A la mitad O sea A la mitad del tiempo Si ¿Escuchaste el nuevo álbum De la guitarra? No No escuchaste Esta la ponemos Mucha gente siempre Se pregunta Se repite mucho La de Si hace daño Que me recomiendas Para empezar Y la resistencia Son como que las preguntas Más Más comunes Tengo 16 Puedo tener un break De que puedes Puedes compa Pero ¿Para qué? Ahí Se supone que una tienda No te lo debe de vender Así es O sea Pero Pues en México Se vale De todo Ahí Le sale Para darse Compra online No aunque miente Si no Tengo 18 Si no Aquí está más difícil Aquí te requieren Y que mandes una foto De la ID Así tiene que ser Yo por ejemplo Yo para mi sorteo Para evitarme Completamente problemas Oye Mándame foto De tu ID La foto Que coincida con tu perfil Que tengas Si tienes un pinche perfil Que te llamas X El Anaconda 95 Y pinche foto De una Anaconda Y no coincide con Chinga tu madre Agente real Que tenga su foto Que tenga fotos De él Y por tu ID Eres el mismo Va Porque Es un riesgo Es un riesgo Y más por ejemplo Yo con figura pública Que de repente En un sorteo de esto Y que alguien Me quiera hacer La pinche Trampa Ah le mandaste a un pinche niño O algo así No, no, no Evitar problemas Te gustan los hombres Simón Que voy a hacer baby Uno que pregunta Que si hay cierto Que hay sabores Que nada más es el sabor Y no es nicotina Simón Y se supone que de todos Tienen que ser Sabor Sin nicotina Gente Y es el primero Que tienen que ofrecer Si nunca pruebas nada Recomendable siempre es ¿Cómo hacer los trucos? Los aritos Poca de Que estás mamando algo Y haces como una O Desde acá ¿No? Si Pero sin pronunciar la O Vamos a ver Chacas el aire O, o, o Y después la de No, así comienzas Haces ruido ¿Se da? Haces ruido ¿Si? Si Y así vas agarrando Un rollo Un poco, poco Poco Oh, oh, oh ¿Tú qué sabes a la verga? Tú no sabes hacer nada A ver Mira, mira, mira Algo verga yo Si lo inhalo Y luego me tiro un pedo ¿Me sale vapor del culo? No, no, no Si puede Los pedos no vienen del pulmón A la verga Yo mando el video A ver si me sale un pedo Con vapor A menos de que se lo cumpe Para acá Preguntan si hay Babes desechables O son chaves Porque yo he visto En México Hay muchos que dicen De un solo uso Y ya El vape Por decir La pluma O la cajita O lo que sea No son de su saldo De lo que yo he visto aquí En México No he visto No sé muy bien Aquí lo que se viene siendo es La resistencia pues Viene así como completa Por decir Como este Todo este completo se tira Y compras uno así igual Que se lo pones No, no es ese chable Si te dicen que no es ese chable Bien pinche chamba Yo creo a la verga Eso también A lo mejor viene una pregunta Por ahí relacionado al tema Gente en cuestión de marcas Y eso busquen algo Que sea de una marca reconocida Si van a empezar algo Que sea algo de Te confianza No Siempre Smoke Este Geek Babe Que otra marca Es buena Smoke Geek Babe Es que bueno Si hay de sus sables El Blue Ah si El Blue Si Pero tiene forma de cigarro Es que venden En las tiendas Las boteras Aquí Aquí las venden las boteras Si son de sus sables Y son como 18 miligramos De nicotina O sea Son mucha nicotina Si Si Pero es que vienen así Como que Como si fueran cigarros Para la gente que fuma Si 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 Ok Ah De las marcas De las marcas Claro Claro Si con que marcas Es la zona que Si va a empezar Que marca recomiendas Pues Smoke Será la principal No Smoke Si Smoke Tiene kits Para todo Si eres De inicio Tienes experiencia Y avanzado Ah El Geek Babe Ahorita está Pegando Machine Este que fue el que yo me compre Ahorita Y no es tan caro Cuanto Basta este Este Salió en Lo vendemos en 100 100 dólares 100 dólares Entonces es un precio bueno Para Si Es un kit completo Antes Si Es el El Y el 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 Que tanqueo Busquen marcas Así que sean Conocidas Principalmente Pues Smoke Y Pay Y así que decirte A cosas más Más nice ¿Cómo se llama esta marca? Dot mod Si Tenemos Dot mod Hexon Sublimb Innovations Ah Segueli ahorita Segueli ahorita También Es muy Pero eso Segueli también Es una 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 Reconocida Que lleva mucho Tiempo También Y si Cada ratito Están sacando Pues Nuevas El iJoy El Horizon Tech O sea He estado aquí Por mucho tiempo Y Todavía Siguen sacando Cosas Cada ratito Pero ya Por ejemplo Si te quiero decir esto Ya es cuando Ya te gusta Ya quieres darte un ojito Ya Más De calidad ¿No? Si O si te gusta Comprarte las cosas Algo bien Pues hay Marcas con más De calidad Y bueno Ya para Terminar este video Reza La última pregunta Que quería responder Que mucha gente También pregunta ¿Dónde conviene más Comprar? Es que la gente Quiere comprar Que sea el business Pronto Yo lo que Me parece Para todos ustedes Porque Se me hace algo bien Y me gustaría Hacer algo Un poquito Fuera de internet Y ya que Mucha gente Interesa en eso A lo mejor Próximamente Hacemos algo Y ya En vez de Recomendarles a alguien Es que a veces No me gusta Recomendar tiendas Recomendar algo Porque luego Les quedan mal O les suben El precio De las cosas Y me sentiría mal Que a mis A mis seguidores Les hicieran eso Entonces Puede haber Si próximamente En estos próximos meses Podemos hacer algo Con él Y sacamos A Mozart A la venta En México De mi parte Y también Unos cuantos líquidos Que sean de nosotros Algo chido Entonces Yo creo que Que se esperen En ese entonces Bien Si ven Por ejemplo Mucha gente me pregunta ¿Salen más baratos En Estados Unidos? Casi todos Salen más baratos En Estados Unidos Porque todo lo de aquí Lo mandan a México Entonces En México Es más caro Por lo que cuesta El envío La importación El envío La importación Por eso es más caro En México Entonces por eso Ven que acá compro Un chingo de cosas Porque Me ahorro Me ahorro bastante Me ahorro bastante dinero Entonces Yo prefiero Ya que yo puedo venir Para acá Pues los compro acá Y a la gente Que no pueda Pues Espérense a que yo Haga el business Que haga algo Y ya me compran a mí mejor Porque no me gusta Recomendarles Digo más que nada Porque Por ejemplo Cuando empecé a recomendar A alguien Y de repente Me mandan Oye aquí me quedó mal Oye Mira No me han mandado nada Y me bloqueó Y es como de verga Me siento mal Porque yo lo recomendé ¿Sabes? Entonces prefiero mejor Que venga de mí Y si algo La cague que sí sea a mí En verdad Y no anda recomendando Otras Otras Tienes Bueno raza Gracias por ver este video Dejen su like Si les gustó para más Gracias compita Ya sabes Ya sabes Hay que hacer más cosillas De esto porque Es interesante Vamos a estar acá Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video